¿Qué tal amigos de YouTube? Soy su amigo Roger, una vez más aquí con ustedes y presentando lo que es el avance de la segunda semana del aceite de menta que tengo aquí exactamente este producto. Entonces muchachos, cosas importantes del aceite. He notado que si sale un poquito más rápido la barba, he notado que está un poquito más gruesa, inclusive se puede notar un poquito más oscurito aquí en la zona del cachete. Les voy a dejar las fotos, pero lo que sí he notado es que la cara te la deja súper grasosa, te lo tienes que poner dos a tres veces al día y todo el día estás con la cara grasosa, llena de aceite. Entonces es algo incómodo y para mí un poco incómodo ya que me ocasiona que me salgan muchos barritos, muchos barritos. Otra cosa es que no me lo he puesto diario, todos los días no me lo he puesto este tipo de productos. Entonces la verdad es que yo he estado fallando también ahí un poquito, tengo que ponérmelo tres veces al día, pero pues yo, a mí me vale madres, me lo pongo a veces una vez, a veces ninguna. Entonces, esta semana que viene me lo voy a empezar a poner diario, de al menos una vez al día, porque sí es muy importante que mantengamos eso que es la constancia, vaya. Entonces, el video pasado, pues les dejé un documento, un PDF. En este video también se los voy a dejar, les voy a dejar el mismo PDF de donde yo me estoy informando, de donde vi esto que es el aceite de menta para la barba. Y bueno, pues ahí ustedes pueden también aclarar sus dudas, checar un poquito de ahí y decir, bueno, si tiene razón, Roger, puede que sea mejor o tenga mejores efectos que el minoxidil, pero pues tiene sus pros y sus contras, siempre se va a tener. Entonces, en este caso, sus contras serían que deja la cara grasosa, que tapa los poros, te pueden salir también granos, un tipo de acné, foliculitis, como ustedes quieran llamarlo, pero también existe. Entonces, en este caso, yo sí lo recomiendo, pero si tú no tienes problemas con que te salga uno que otro granito, si tú no tienes problemas de que tu cara se ponga aceitosa, la verdad es que puedes usarlo con toda confianza. Pero bueno, el nombre lo dice, ¿no? Aceite de menta. Y sin más que nada en el video, solo vengo a mostrar las fotos del avance de la segunda semana, lo que he notado que es eso, que son los granitos que se pueden presentar, la cara grasosa todo el día. Y bueno, no, no hay otra cosa más que informarles, más que agradecerles por seguir viendo mis videos y agradecerles por seguir siguiéndome. No se olviden suscribirse, darle aquí suscripción y no se olviden seguirme en mis redes sociales, búsquenme como DR Roger, Dr. Roger, que va a ser mi nuevo alias en las redes sociales, que son Facebook, Instagram. Y bueno, aquí en YouTube seguiré diciendo The Shavy Men y seguiré diciendo más videos respecto a la barba, claro, de los productos que yo usé, porque ustedes saben que en este canal ponemos videos de productos que estamos usando. No hablamos de ellos, así que en general este producto, no. Yo pongo productos y los uso. Y les tenía un buen video del shampoo para lo que es el cabello. Mi cabello va muy bien, las entradas pues hay poquitas, pero si hubieran visto en comparación a las entradas que tenía hace 5 meses, ustedes dirán, vaya, sí, sí ha cambiado. No tengo las imágenes y a lo mejor no podré hacer un video tan completo respecto al crecimiento del cabello por el shampoo de caballo, porque las imágenes se me perdieron, más bien un celular, el celular donde grababa mis videos, se me dañó. Y bueno, muchísimas gracias por seguir en el video, muchísimas gracias por seguir aquí y pues sin nada más que decirles gracias a todos por seguir en mi canal y una bienvenida a los nuevos suscriptores, claro que van a estar. No se olviden del sorteo de los mil suscriptores de Shavy Cup, yo todavía no me olvido de ello, lo tengo aquí en la mente y si ustedes le echan el apoyo, si se suscriben, si llegamos a dos mil suscriptores, vamos a hacer un sorteo. Y les voy a mandar a su casa, si ustedes quieren, su aceite de menta, si no quieren su aceite de menta, pues les mando a su casa, su Shavy Cup, lo que ustedes quieran, por su minoxidil por 8, pero tenemos que hacer esto, llegar a los mil suscriptores. Cuando lleguemos a los mil suscriptores, chavos, esto lo vamos a hacer, yo se los prometo porque ustedes me están ayudando y como no, yo también los voy a ayudar a ustedes. Entonces, yo soy su amigo Roger y muchísimas gracias por ver mis videos, hasta la próxima. Gracias.